4, 6, 8, año 2008 Silas especias, no se sabe bien cuánto tiene Atador de hilo, atador de malla Cubierta bastante grande tiene Ahí está, está bastante sucia Pero en general se ve muy buen estado Pateador tiene Atador de malla No se ve muy bien No se ve muy bien No se ve muy bien Se ve muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video